3, 2, 1, GO! Toma, cocina, dame tu cosita Toma, cocina, cocina, dame tu cosita Toma, cocina Dámela, dámela bien grita Vámonos pa' la pa' la esquinita Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' ti, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampa, mi grita Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Cosa, dame tu cosita Toma, ah, cocina Dame tu cosita Toma, ah, cocina Dámela, dámela bien grita Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' ti, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meleas Muévete ese pampa y grita Bienvenidos a la crista Bienvenidos a la crista Dame tu cosita 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 Dámela, dámela mi escrita Vámonos para otra decidita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela guachita me va a llevar A mí me gusta como tú lo meneas Mábrate ese fan pa' mi escrita Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Dámela, dámela bien grita Pándonos pa' acá, pa' la esquinita Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamba, ni grita Bienvenidos a la cripta